La convocatoria lograda por el octavo taller de gestación Ovina tuvo una convocatoria que dejó muy satisfechos a los organizadores. El trabajo de difusión de la Estanzuela, a cargo del ingeniero agrónomo Ernesto Restaño, dio los frutos esperados. No es costumbre hacerlo, pero hoy quiero felicitar al encargado de la unidad de comunicación de la Estanzuela por haber logrado la convocatoria que se logró para un tema que a veces es difícil convocar, es difícil tener respuesta. Y hoy se notó que hay interés y cumpliendo además con el cometido de una unidad de comunicación como es esta. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre en las actividades, por estar presentes. Fue una convocatoria que comenzó tímidamente, porque cuando empezaron las inscripciones como que no había mucha gente inscripta, en algún momento hasta nos preocupamos. Y vieron ustedes, como tú decías, la sala desbordada, la sala llena, más de 200 personas en sala. Como decía Mariano de la Estela, con gente joven, con productores de todos los estratos, chicos, medianos y grandes, interesados en el rubro vino. Y con un cierre, al final del taller, con algunas intervenciones donde los propios productores reclaman algunas soluciones que podrían estar aportando al crecimiento del rubro vino, al que el rubro tenga un dinamismo importante y que los consumidores uruguayos y extranjeros podamos degustar y consumir la carne ovina de mejor forma y más estable en el año. Así que creo que una jornada que redondeó campo, salón, mensajes. Y bueno, nos dejó muy conformes. Indudablemente el mensaje final de Gabriel García Pintos, a un periodista que siempre está buscando el título de su cobertura, nos lo dio, ¿verdad? Ese reclamo, esa convocatoria a las autoridades a apoyar este rubro que tanto sacrificio desarrolla a nivel predial y que tanto ha tenido que luchar contra una cantidad de inconvenientes como son los predadores, como, en fin, el avijeato que ha bajado por suerte y que ha desarrollado en definitiva unas tecnologías que hoy han quedado demostradas en la mañana a campo, ¿cuántas hay validadas por parte de esta institución además y que están disponibles para el productor? Sin duda, creo que desde el punto de vista tecnológico hoy lo vimos y comparto lo que tú decís, Jorge, tecnología hay, creo que para los problemas que hay hoy como el avijeato, como el bajo costo de la lana, podría haber opciones en el corto plazo, soluciones tecnológicas se vislumbran, creo que lo que falta acá es tener algunas soluciones que van más del lado después que uno tiene el cordero preparado, bordo, de esa etapa hacia el consumidor es donde faltarían algunas instancias donde todo el país debería aportar a mejorar esto. Y además una unanimidad, hoy aquí esta actividad teníamos el apoyo del secretario uruguayo de la lana, teníamos técnicos participando del secretario uruguayo de la lana, hablando de mercados, hablando de manejo del ovino en el campo, había productores, había... Facultad de Agronomía. Facultad de Agronomía, Facultad Veterinaria, demostrando esto que tú decías, los collares que podrían dar una señal para que cuando el lanar se mueva o corra en el campo te avise al celular, o sea, creo que lo que vimos también es el grupo de instituciones que podría estar colaborando y podría estar trabajando unidos con mensajes que tienen sinergias y que, bueno, un rubro que yo creo que podría tener hasta una importancia social muy importante. O sea que las condiciones creo que están dadas y faltarían como poner alguna alfombra en algún lugar para que el camino sea más apropiado, nada más.